Sí, sí. Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey con teléfono 787-751-0814. La frase de hoy, todo va a estar bien, yo confío en Dios. Y yo sé que todo el pueblo de Puerto Rico estamos en esa. Papá Dios nos va a sacar de todo lo que estamos pasando. Ya tú verás que esto va a mejorar y vamos a salir de esto. Yo quiero enviar un saludo y esto lo hago de todo corazón. Porque es un compañero de trabajo que nos han hecho sentir bienvenidos. Nos han hecho sentir que somos parte de la familia. Gracias. Feliz cumpleaños, Raymond Arrieta. Felicidades, Raymond. Gracias, Raymond. Muchas felicidades. Que cumplan mucho, mucho más. Te queremos mucho de acá de Puerto Rico. Gana. Gracias, Raymond. Mira, y ayer, ayer comenzó Stiletto Vendetta. Hoy seguimos al finalizar de Satolón. No se lo pueden perder. Van a quedar pegados a esta atrapante historia. Está bien buena. Vea, vea lo que le digo, vea lo que le digo. Esta noche. Profesor, escuché unos gritos en el lago. Parte de lo que ocultan. No puedo creerlo. Será revelado. ¡Vende! Stiletto Vendetta. Esta noche a las 9 por Telemundo. Ayer, Rey Mundí jugó y ahora le están diciendo por ahí. Él dice Salmundí ahora, Salmundí. Salmundí, te estaba viendo. ¿Quién te estaba viendo ayer? Mi tía, mi hija, mi hermana Carmen, mis hijos. Un besito a todos. Un besito a todos. Mira, tenemos el Baila Si Puede la semana que viene. Y tenemos, estás tú contra Félix y un mano a mano. Tú bailando salsa contra Félix, el camarógrafo que está por ahí. Y ahí está. Y obviamente, pero nos falta uno. ¿Tú sabes quién va a bailar contra ustedes? ¡El productor va a bailar contra ustedes! ¡El productor! Eso es la semana que viene. Con distancia. Félix, el camarógrafo. Rey Mundí y el productor. Eso es muy inmaduro de tu parte. Vamos al juego. ¡Ah! ¡Ah! Al juego. ¡Ah! Voy por aquí. ¡Yeah! Inmaduro. ¡Ah! Está bien, cancela. ¡Ok! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a comenzar a jugar el carrito. Llama ahora mismo 641-2178. 641-2178. Mira, esta noche el carrito de supermercados selectos está lleno de la calidad de productos selectos. Y 7-Up, transparente. Mira, la compañía Pepsi Cola tiene una gran variedad de productos de la más alta calidad como lo son Pepsi, 7-Up, Zonky, Tropicana, Acuafina, Néctares y Malta Petit. Comparte una 7-Up bien fría. Tú en tu casa y yo en la mía y dale una chispa a tu día. ¡Bomba! Quédate en tu casa y disfruta de tus comidas con el rico sabor de 7-Up. Así mismo es, Alex. Supermercado selecto es una empresa puertorriqueña sirviendo por más de 40 años, Alex. Mira, tenemos ya a alguien en línea. ¡Hello! Buenas noches. Por favor, cómalo, que quiero participar. Tú estás participando allá, mi amor. ¿Cuál es tu nombre? María de los Ángeles Cruz. María, ¿de qué pueblo? Carolina. De Carolina. Mira, tenemos que buscar a alguien aquí que juegue por ti. Ay, ya yo sé quién va a jugarmente, Feli. Mira, 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 está ahí. ¡Ey! Nuestra seguridad. Venga para acá, ahí está, mi amor. Para todo ese público que está ahí, seguridad. Mi amor, ¿de qué pueblo tú me dijiste que eres? Carolina. De Carolina, de Carolina. Mi amor. Mi amiga necesita la compra para Carolina, para no tener que salir de la casa ya en toda la semana. ¿Está bien? Ok. Porque soy diabética. Quiero algo de diabético. Muy bien. Hay cosas, hay cosas para diabético ahí. Ok. ¿Preparado? Pues yo te la vendo y me da los chavos que me hacen más fuerte también. Ah, ok. ¿Cómo es? Que si no se gana eso, que le dé los chavos. Te la vendo. Ok. Por lo menos 200 pesos para pagar el agua. Ah, ok. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévate la compra. Llévate la compra. Llévate la compra. Y... Va bien. Va bien. Va. ¡No! ¡No! ¡Dito sea, adiós! Mi amor, no te ganaste la compra, pero ¿sabes qué? Te voy a dar un certificado de 200 dólares, parte de ese menor, para que te lleves allá y vayas y compres lo que tú quieras. ¡Nos vemos, mi amor! ¡Muy bien! ¡Te voy a el certificado! ¡Nos vemos! ¡Dinero! ¡Dinero!